En este parque acuático de Japón, los pingüinos dan la bienvenida a la Navidad. Y no es casualidad que sean ellos los encargados de esta delicada misión. Son las únicas aves voladoras adaptadas al buceo propulsado por las alas, y con el cambio climático, Santa Claus ya está buscando nuevas formas de transporte. ¿Quién sabe si en el futuro sus famosos renos se quedan sin trabajo, y son los pingüinos los que llevan los regalos de casa en casa?